Farmacias de Descuento Unión Presenta Gente bonita de Tabasco Estamos con la mejor porra del mundo ¡La familia! ¿Nos pueden decir todo el look que armaron hoy? Bueno, a ver, Selena ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya tenemos la tendencia Platícanos de toda la tendencia de ahorita Bueno, pues son los colores Vivos, floreados, mira todas las que hice Y compraste ¡Tacotalpa! 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 ¡Tacotalpa, siempre! ¡Todas están preciosas, todas! ¡Diana, Diana! ¡Nadie la va a detener! ¡A la perra de Ocho Chiche! ¡Ay, ya vengo sacando la lengua! Ya perdí condición Todos esos tres años Pero vengo con todo para llevarme Esta tercera flor ¡Paraíso! 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 ¡Ahí viene la ambulancia para Bárbara! ¡Ya viene la ambulancia! ¡Eh! ¡Se está desmayando! ¡Se está... ¡Agárrala! 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 ¡No! ¡Todavía aguanta, ¿verdad? ¡No! ¡Todavía yo soy perra! ¡De las que ladran y muerden! ¡De las que ladran y muerden! ¡Ahorita tu gente de Villahermosa Ahorita tu gente de Villahermosa Te va a gritar también Vas a ver ¡Obvio! Venimos con todo Venimos a llevarnos Esta tercera ¡Paraíso! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Eh! 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 ¡Eh almecas eso el piche está guapísimo para que juegue ayer obvio hola mis amigos de feriados aquí estamos con todo en los carros alegóricos gracias por estar siempre cubriendo todos los eventos y desde hoy eres edad lastra porque hoy todos somos lastra eso pura lastra aquí mi bronce ni oro te apagaba por la once de eso de feriados salud a todos ahí nos vemos al rato adiós y 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 Baila, baila, baila. Baila, baila. Suelo, suelo, suelo. ¡Ey, ey, ey! Abancha, abancha, abancha. Priscila, ey, ey. Aquí andamos una vez más después de tres años sin feria. Otra vez en el desfile de carros alegóricos. Dándolo todo por la perrena. Se te queda viendo el señor, venga. ¡Ven, ven, ven, ven! Vete, 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 vete. Vete, vete, vete acá con las tías de todas. ¡Hillary, bebé! Ve, están agarrando hombres aquí caminando. Tú eres seria. Lo mejor para tu Luisita, lo mejor. La quieres mucho y aquí está con ella. Qué bárbara la gira Otro hombre Ay, qué bárbara Qué bárbara Ey, tranquilo ¿Por qué la abraza? Porque está guapísima Porque está guapísima Arribatela Ahora puede salir Una bulla Se trajeron a toda la familia Ahí está toda la banda La chepa es sobrina La chepa tiene el zapato roto No, ya No, la chepa es hija de Nuri Hermana de Sheila Venimos con muchísimos presupuestos aquí Para ganar la flor La flor se queda en la Chontalpa ¡Chepa! Ahí está Gabriel Ahí está Gabriel 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 ¿Quién va a ganar? Gabriel ¡Jamal! ¡Jamal! Ella es, ella es, ella es, la que está buscando a la policía. No, estás idiota tú. Lo que pasa es que no. Vamos, vamos por la flor. Ya te dije que yo vengo con miles y millones de presupuestos. Yo vengo aquí, ya les dije y te lo recalco. Soy la hija de la licenciada Nuria, hermana de Sheila Darling, la presidenta de Nacajuca y de Jalpa de Méndez. Claro que sí. La hija de León, el Pérez de allá. Ah, no. Pero ya tiene diamante, ve, ya está manejando. Sí, claro, claro. Ya no trae esfera. Llamó a Facebook, llamó de tiza. Llamó de tiza. No, me robaron. Ay, ay, ay. Ella, hay chichero para todo Tabasco. Ella, chichero para todo. Vámonos. De tanto pescado que salió en los carros, ve, ya le está saliendo de Camaxacal, muchacho, pobrecito, no. Ay, Dios, es que así ya como pisman. Bueno, y un grito desde la flota de Tabasco. ¡Te amo, bebé! ¡Te amo bebé! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eh, eh, eh!, ¡eh! ¡Eso! y jimena cómo va a ser la flor y la quiere de flor tiene a doña lupe viendo como la naranja agria en su jugo tenemos una porra especial y la queso cuál es jamás no me dejan mal diablo la tierra de obrador la tierra de obrador la tierra la tierra la tierra no me llama maría guadalupe rubia esmeralda matista pérez lópez y tu vecina aquí yo no sé quién es es conocidita de por ahí aquí nos estamos topando pero no crean que vengo con argentina creo que venga vengo convencida de venir aquí al lado de el estado que argentina es drag por boluda y un baile de la boluda y ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué barba! ¡Estabullo! ¡Cierta boluda! ¡Pues Barajal estrellado! ¡Qué gana de Matus Panda! ¡Aquí a la red! ¡Y gente de gas! ¡Antus Panda! ¡Aquí a la red! ¡Y gente de gas! ¡Antus Panda! ¡Qué flores! ¡Ay! ¡Ey! ¡Suero! 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 ¡Vamos! ¡Pana! ¡Ey! ¡Que baile Chan! ¡Ey! 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 ¡Es un retoño de Chan! ¡Baila Chan! ¡Ey! ¡El Hijo Perdido de Chan! ¡Ey! ¡El nuevo Chan! ¡Me lo arrinconaron a Chan! ¡Ay! ¡Si tú se parece bastante! ¿Eres Chancito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Matos Panda! ¡Vamos a ganar a tus panas Tabasco! ¡Sí! ¡Lo que él diga! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí disfrutando de los carros alegóricos ¡Me la estoy pasando increíble! ¡Un saludo enorme! ¡Y gracias por todo su apoyo! ¡Los amo! ¡Bajo Nutas Señor! ¡Bajo Nutas! ¡Bajo Nutas! ¡Bajo Nutas! ¡Bajo Nou! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Feriados?! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, cansadísima a la mitad del camino, pero con toda la actitud aventando dulces. Un saludo para mis amigos de feriados, espero que se la estén pasando súper bien como yo. ¡Hasta luego! ¡Jalapa! 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 Estás fascinada, ya regresó el Cicero. Ya regresó el Cicero, aquí estamos con todo. Obviamente apoyando a Lupita Oropeca. ¡Quién va a ganar! ¡Quién va a ganar! El gusano se mata así, 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 así. ¡Muere gusano! ¡Muere! ¡Muyere gusano, muere! Muere gusano, muere! ¡Muyere gusano! ¡Muyere gusano! ¡Ya estamos con las chicas de Scor! ¡La Scor! ¡La Scor, la Scor! ¡Puro de mil pesos! Apoyando a Alejandrito. ¡Ay por supuesto! Ellos tienen que ser la flor, obviamente. Quiero, por favor, que en la cámara les tienen un rostrazo bello como el que tiene. ¿Un rostro de cabello? No se puede, no se puede, no se puede, vamos a atatar, ahí va, 1, 2, 3, ¿Quién es usted? Samara Díaz, Samara Leal, Samara, ¿viste que se parece a BXG? Saludos hasta Ciudad del Carmen para las más guapas, le mando un saludo a mis amigos en feriados, desde los carros alegóricos ¿Ves cómo van? ¿Cansados o todavía? Ya estoy asolida, asolida, pero aquí vamos potentes ¿Cansaditas? Sí bebé, ya estoy asolida, pero el espíritu de la potería me corró y aquí estoy dándolo todo ¿Y eso? ¿Todo sea por Karen? Claro, pues por Karencita porque queremos esta flor y ya está lista ya El día de la elección nada más vamos a recogerla porque ya nada más pues ya saben, ustedes saben que ya ganó ¡Estra! Hazme un hijo, hazme un hijo bonito Ve el flaco, venga, flaco, ey, báile con el flaco, báile con el flaco Sa, 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 suelo, suelo, suelo No te voy a pasar la pensión ya, eh Porque no bebé Vaya con estas chamacas ya no No, yo la estoy grabando, mire Me dejó cuatro chamacos, varón Yo la estoy grabando, no Yo la grabando, mire cómo lo grabo Mire cómo lo grabo La lengüita a la cámara, la lengüita a la cámara, acércate a la cámara ¿Qué va? ¡Esta es la Anacota! Les mando un beso enorme, mil gracias por estar aquí con todos nosotros Créanme que es un gran honor ser la representante del municipio y ver el calor de la gente maravillosa de Tabasco Los quiero, les mando un beso y éxito a todos Arriba todo Tabasco Vigente como siempre, el ave Fanny reencarneciendo Una, dos y tres ¡Tajotalpa! 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 Bailando y sintiendo los colores de Tacotalpa Como debe de ser, porque flor ya hay y es ¡Tajotalpa, señores! ¡Tajotalpa, señores! Un pasito del pueblo mágico de Tabasco Lampas ¡Date un pasito, venga! ¡Puede ser! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Los dos, la niña y la joven Pasando el amor Un saludo muy grande Yo me estoy despidiendo de la gente Y lo estoy disfrutando con mucha algarabía Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí De verdad, me llena el alma Verlos a todos disfrutando de nuestra fiesta Un beso muy grande ¡Muchas gracias, millón! Este es para vosotros ¡Zu! ¡Viva Jalapa! ¡Enferiados! Y así termina el recorrido, amigos, del Chichero De Enferiados Gracias por seguirnos Compartan el video Les va a gustar Va a estar buenísimo este Chichero Compartan Síganos en Feriados Porque seguimos con más Chichero Y la sorpresa llega Farmacias de Descuento Unión Presento